Ahorita vengo, voy a la barbería a que me saquen una muela. Cortar el cabello, arreglar barbas, sacar muelas y extraer sangre, estos hacían los antiguos barberos y por eso eran conocidos como los cirujanos de la edad media. Los barberos ya existían entre los antiguos egipcios, se encargaban de afeitar a los sacerdotes porque se creía que con eso le darían pureza a sus funciones sacerdotales. En la antigua Grecia las barberías funcionaban como una especie de clubs para los hombres, pero lo interesante dentro de este tipo de establecimientos ocurrió en la edad media, ya que los barberos también eran cirujanos. Y mientras me afeitan, que me saquen sangre. En 1215, por orden del Papa Inocencio III, se prohibió la práctica quirúrgica a los clérigos y la responsabilidad pasó nada más y nada menos que a los barberos. Armados con sus herramientas, estos hombres no solo cortaban el cabello y dejaban las barbas impecables, también podrían sacar muelas, hacer pequeñas cirugías y un proceso llamado sangría, en el cual extraían sangre para aliviar dolores, enfermedades y hasta el insomnio. Las personas podían reconocer sus locales gracias al famoso cilindro, que en un principio contaba con franjas rojas y blancas, las cuales representaban un brazo ensangrentado con vendas. Posteriormente al cilindro se le añadió el color azul, se dice que por cuestiones patrióticas que impulsaron Francia y Estados Unidos. ¡Hulala, señor francés! ¡Quiero un casquete militar en mi barba cuadrada! Fue a finales del siglo XIX que los cirujanos profesionales lograron que los barberos dejaran a un lado actividades ajenas a su oficio. Así que tranquilo, ya que en la actualidad, tu barbero de confianza solo se limitará a dejarte espectacular.